Es la princesita Es la princesita Princesita, princesita ¡Quiero mi pato! Buenos días, princesita Buenos días ¿Estás tomando un descanso? Estoy mirando las nubes Hacen todo tipo de figuras Es un hermoso espectáculo Sí, así es Me gusta ¡Fido! ¡Deja de escarbar! ¿Qué? ¿De dónde salieron estos huevos? ¡Fido travieso! ¿En qué estás pensando? Los llevaré con el jardinero Y él los llevará con su mamá gallina ¡Vamos, mis huevitos! ¡Eso es! No son huevos de gallina Mira Estos son más grandes Pero, princesita Nunca debes entrometerte con los huevos Tienes que dejarlos en paz Pero si yo no fui ¡Fuefido! Es un perro travieso Llévalos de regreso a donde los encontraste Y déjalos en su nido Yo no vi ningún nido ¿Tú viste un nido? No, no he visto ninguno ¡Ay, no! ¿Qué pasa? Un huevo tiene una grieta ¡Mira! Lo rompí ¡Oh, vaya! ¿Qué vas a hacer ahora? ¡Ay! ¡Ay! ¿Un derecho? ¡Deprisa! ¡Deprisa! Necesito cinta adhesiva ¡Es una emergencia! ¿En serio, princesita? ¿Cuál es la emergencia? ¡Ay! Estoy reparando a... Gilberto ¿Con cinta adhesiva? ¡Oh! ¿Eh? ¡Ay! 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 ¡Ay, no! ¡Están todos rotos! ¿Ah? ¡Ah! ¡Es un patito bebé! ¡Oh! ¡Son tres patitos bebés! Son muy suaves ¿Dónde vas a dejarlos? ¿Dices dejarlos? ¡No puedo dejarlos ahora! Son patitos bebés ¡Ah! Pensé que tenías que llevarlos de regreso Pero cuando eran huevos ¡Hora de cenar! ¡Oh! ¡Ay! 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 ¿Qué voy a hacer ahora? ¡Tatán! Grill de Saucy Zone Sobre una capa de puré de papas ¿Qué es tan gracioso? Nada ¿Princesita? ¡Son las salchichas más finas! ¿Por qué te estás riendo? Estoy feliz Eso es muy bueno Porque mis salchichas No tienen nada de gracioso ¡Guau! Yo solo quería hacer una pregunta ¿Sí, tesoro? ¿Qué comen los patos? Uh... Uh... Los patos comen semillas Y también insectos ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué quieres saberlo? ¡Ay! 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 ¡Te tengo! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, gusanito! ¡Ven aquí! ¡Te ves sabroso! ¡Ay! ¡Guau, guau, 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 guau! Ay, esta noche no quiero escuchar cuentos, papá ¡No! ¡Gracias! Porque tengo sueño y estoy muy cansada ¿Ni siquiera uno corto? ¿Ah? ¡Ah! ¡Cuac, cuac, cuac, cuac! ¡No, gracias! Buenas noches, entonces Mmm... Felices sueños Buenas noches ¡Ah! ¡Ah! ¡Nom, nom, nom, nom! ¡Guau, guau, guau, guau! Buen, 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 buen ¡Oh, qué hermosa mañana, princesita! ¡Ah! ¡Oh, pero qué espanto! Buen, buen, buen ¡Princesita! No podía creer lo que estaba viendo Habían insectos, plumas y patos Princesita, sabes que no debes sacar a los patos de su nido Solo fue un accidente Vas a tener que regresarlos ¡No! ¡Princesita! Necesitan crecer con su mamá ¡Ay! Te ves muy triste Tengo que regresar a los patitos Para que encuentren a su mamá Oh, ya veo Desearía poder ser su mamá Adiós, patitos ¿Ah? ¡Quédense ahí! ¡No! ¡Oh, es enorme! ¡Oh! Pero, princesita No dejan de seguirme ¿Sabes algo, princesita? Ellos creen que tú eres su mamá ¡Ah! ¡Eso me gustaría! Bueno Tienes que encontrar a su verdadera mamá Pero hasta entonces Deberás encargarte de ellos Ya puedo hacer eso ¡La, la, 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 la! ¡La, la, la, la! ¡La, la, la, la! Esta es la historia De una princesa Veo que aún tienes tus patitos ¿Encontraste a su mamá? No, pero creen que yo soy su mamá Así que voy a cuidar de ellos Yo solita ¿Bromeas? Es un gran trabajo No Cuidarlos va a ser muy fácil ¡Ay! ¡Ay! Eres un pato muy travieso ¡No otra vez! Tengo hambre ¡Fuera de inmediato! ¡Ay! ¿No te gustan los patos? ¡Me encantan! Con un poco de salsa de naranja Pero no ensuciando el piso de mi cocina ¡Oh! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Ay! Pero, pero ese es mi sándwich ¿También tienen hambre? ¡Ay! ¡Ay! ¡Princesa! ¿Quieres galopar conmigo? ¡No! ¡Gracias, general! ¡Oh! ¡Ay! 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 ¡Más! ¡Ay! 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 ¿Te gustaría dar un paseo, princesita? No, muchas gracias. Bien, de acuerdo. Mano firme y... ¡Golpea! Es mi turno. ¿Qué tal, princesita? ¿No estás jugando? No puedo. Los patitos no me dejan. Ellos me siguen a todas partes. Pensé que te gustaba cuidarlos. ¿No era muy fácil? No, no lo es. Comen, comen y comen. Y nunca usan la vaciñica. ¿Y qué piensas hacer? Mmm... Voy a buscar a su verdadera mamá. ¿Alguna novedad, princesita? No. Su mamá se fue. Creo que voy a tener que cuidarlos por toda mi vida. Vaya. Nunca más podré andar en bicicleta, tampoco mirar las nubes o jugar a lo que yo quiera. Ellos me necesitan. Es un gesto muy noble. Adiós, patitos. ¿Se fueron? ¡Se fueron! ¡Hola, princesita! ¡Quiero jugar! ¡Espérame! ¡Hola, princesita! ¿Mirando las nubes? Ajá. Hacen todo tipo de figuras. ¡Mira! Esa de allá parece un pato. ¡Pac, cuac! ¡Ja, ja, ja! ¡Quiero el premio! ¡Miren eso! ¡Una gran tienda! ¡Me pregunto qué pasará hoy! ¡Oh! ¿Eres tú, princesita? ¡Hola! ¿Qué haces? Estoy intentando... ¡Ay, ay, ay, mirar! ¡Las escarapelas! Es el espectáculo de talentos de mascotas. ¡Se oye emocionante! Todos deben escoger una mascota, dejarla muy bonita y limpia y hacer que haga algo especial. ¡Oh! ¡Qué divertido! Y este año, yo voy a ganar. ¿Cuál es el premio? ¡Una de estas escarapelas! ¡Mmm! ¡Escarapelas! Si ganas el tercer lugar, recibes esta. Si ganas el segundo lugar, recibes esta. Y si ganas el primer lugar, recibes esta. ¡Hola, escarapela! ¡Te quiero! Y dime, ¿tienes alguna mascota talentosa? Todavía no. Tengo que escoger una. Creo que voy a escoger a la mascota más talentosa de la Tierra. ¡Fido! 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 ¿Debajo de la cama? ¡Fido! ¡Ah! ¡No! ¡Hola, princesita! ¡Adivina lo que le enseñé a Fido! ¿Qué? ¡Fido va a promover tipos de comida! ¡Eso es súper! ¿Y qué mascota vas a escoger tú? ¡Eso es súper! ¡Ya sé quién! ¡Horacio! ¡Horacio! ¡Horacio, eres el caballito más hermoso y tierno que conozco! ¡Oh! Parece que Nana escogió a Horacio. Supongo que ahora tendré que buscar otra mascota. ¡Ah! ¡Escogeré un pato! ¡En fila! ¡En fila! ¡Formaciones de una sola fila! ¡Todos han escogido primero! ¡Jamás podré ganar la escarapela! ¿Estás segura de que has buscado por todas partes? ¡Oh! ¡Tienes razón! Y cuando el viento sople, las crisálidas se abrirán y ganarán... ¿A quién le estás hablando? ¡Shh! ¡A mi mascota! ¿No es hermosa? ¡Eso no es una mascota! ¡Eso parece una salchicha! ¡No! ¡Es una crisálida! ¡Está durmiendo! En cualquier momento, se abrirá y saldrá una hermosa mariposa. ¡Ay! ¡Tengo que encontrar una mascota rápido! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Son de pule! ¡Qué inteligentes! ¡Sólo míralas! ¡Las veo! ¡Hola, princesita! Parece que este año no voy a ganar. ¡Lo siento! Ah, princesita, ¿y qué tal Pipo? Pero escogí a Pipo el año pasado, cuando él era muy travieso. ¿Qué pasó? Bueno, lo entrené para caminar por la cuerda floja. ¡Oh! ¡Sabotaje! ¡Mi ratón ha sido gato cuestrado! ¡Oh! ¡Mi pequeño Dave! ¡Tú tienes al ratón, Pipo! ¡Dave! ¡Pipo está descalificado! Se comió al ratón de enana, así que no voy a escogerlo. Pero es la única mascota que queda. ¿Ah? Pipo, ¿tú me prometes que no vas a comerte ninguna otra mascota? Si logro hacer que te veas bien, y pienso en una prueba de talento muy buena... De acuerdo, Pipo. ¡Puede ser mi mascota! ¡No te muevas! ¡Sólo es agua helada, Pipo! No creo que a Pipo le guste mucho el agua. ¡Sí le gusta! ¿Verdad, Pipo? Ahora, ¿qué cosa especial puedes hacer? ¡Ya sé! ¡Necesito un tobogán, un recipiente para ropa y un poco de agua! Pon atención cuando diga uno, dos, tres, ahora, salta alto, da un giro, te enrollas, te tocas los dedos y aterrizas en el recipiente. Ah, y no olvides cantar una canción. Uno, dos, tres, ¡ahora! ¡Pipo! ¡Eso nos servirá! ¡Intenta otra vez! ¡Regresa! ¡Ya casi es hora del espectáculo! Creo que no se estaba divirtiendo mucho. ¿Ah? A Pipo nunca le ha gustado el agua. Y lo obligué a usar un rocetón. Y también le hice prometer no comerse a nadie. Bueno, eso es bastante, ¿no crees? ¡Ajá! ¡Está comenzando! ¿Pipo? Lamento haberte obligado a hacer cosas que no te gustan. ¿Serás mi mascota otra vez? Puedes hacer uno de tus propios talentos. Trepar por las cortinas. Tomar leche muy rápido. Y no más, rocetones tontos. Por favor. ¡Ajá! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Es una mascota muy bien! ¡Mírala! ¡Ah! ¡Muy bien! ¿Están todos los participantes? ¡Esperen! ¡Aún no hemos llegado! ¡Jajajaja! ¡Que comience el espectáculo! ¡Preparen sus mascotas! ¡Ahora conozcamos a los competidores! ¡Tu crin huele delicioso, Horacio! ¡Hermosa formación almirante! ¡Muy bien! ¡Maravillosas gallinas! ¡Messi! ¡Cola esponjosa, primer ministro! ¡Muy esponjosa! ¡Qué perro con cola tan vibrante! ¡Hermosa madera brillante, Nessi! ¡Bonito color de capullo! ¡Hola, papá! ¡Muy bien, tesoro y pipo! ¡Vistoso pelaje brillante! ¡Y ahora el espectáculo de talentos! ¡El primer equipo es el almirante y su grupo de patos! ¡Arriba, la campana! ¡Giren! ¡El almirante se ve excelente usando a su marido! ¡Siguiente participante, por favor! ¡Horacio, nuestro pony maravilla! ¡Ahora me dirá cuánto es uno más uno! ¡Correcto! ¡Pero con eso suma tres! ¡Quizás me escuchó mal! ¡Siguiente! ¡Ahora! ¡Oh, no, Fido! ¡Siguiente! ¡Vamos, mariposita! ¡Muéstranos tus hermosos colores! ¡Ah! ¡Se está moviendo! ¡Oh! 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 ¡Es una polilla! ¡Oh! ¡Tu turno, tesoro! ¡Ahora Pipo va a hacer algo muy especial! ¡Oh! 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 ¡Magnífico! ¡Es tan moderno! ¡Oh! 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 ¡Maravilloso! ¡Excelentes piruetas! ¡Excelentes! ¡Oh! ¡Pipo! ¡Sabía que podías hacerlo! Gracias a todos por su interesante demostración de talentos. Pero tuve que tomar una decisión. En tercer lugar, el almirante y sus patos nadadores. ¡Eso es! ¡Lleven la escarapela a bordo, tripulación! En segundo lugar, el jardinero y su polilla. ¡Qué bien, lo logró! Esto es un honor. ¡Qué emoción! Y me complace anunciar que el primer lugar es para Princesita y Pipo. ¡Pipo! ¡Ganamos! ¡Muy bien hecho, Princesita! ¡Felicitaciones! Hermosa. Pero ahora es toda tuya. Se te ve muy bien, Pipo. ¡Ups! ¡Cuidado! ¡Aaah! ¡Hafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafaffafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafuafafafafafafafafafafafafafafafane